Andra Patricia Chilup de la Iguala. Ya, ¿de qué institución representas? Del Cantón Oriente Monzana 16. Ya, cuéntenos, ¿cómo, por qué usted participa en esa elección de Reina Pazú? Este, el objetivo es ganar, ¿verdad? Pero, ojalá saber que tendrá esa oportunidad para representar al pueblo de Pazú. Ya, ¿cuál es tu profesión o qué te dedicas? Eh, mi profesión es perito contador. ¿Y a qué te dedicas? A ejercer perito contador en la empresa. ¿Qué empresa es? Es, ya es, es como depósito. Ya, ya estás pensando ya en el mensaje que vas a decir ese día. Eh, sí. ¿En qué tema te gustaría tratar? El mensaje que se va a desenvolver ese día va a ser la mujer en el desarrollo cultural, social y económico. Ya, ¿es difícil tratar este tema? Pues, sí, es un poco difícil porque más que todo la mujer está siendo muy discriminada, principalmente la mujer indígena. Ya, ¿verdad? еле.